Pues la verdad que ha ido bastante bien porque se han apuntado varios niños y eso es bueno para que la lucha siga para adelante porque lo importante es la base y bueno, hemos disfrutado con diferentes destacados y puntales y han aprendido mucho y también aparte de la lucha han aprendido sobre primeros auxilios, nutrición y demás. Bueno, el campus, lo que ya ha dicho la compañera, cada vez intentamos mejorarlo más hacerlo más dinámico, no solo un campo de lucha, lucha porque no podemos estar aquí 5 horas solo practicando lucha, es un campus que tiene muchas actividades durante el día como son juegos, son calentamientos, saber un poco, conocer la historia de la lucha se da también un poco de historia, conocer reglas de la lucha no es solo todo el día estar luchando, que nadie piensa que un campus llega aquí a las 8 y media y te vas a las 1 y media haciendo lucha, hay un montón de actividades como cualquier campus de otra cosa lo que después, su materia principal es la lucha canaria y que la gente de los niños conozcan la lucha canaria y la practiquen y el que quiera pues siga en este mundo y fiche por el equipo de Fuerteventura que quiera y siga practicando la lucha hasta que él quiera o que acompañe a otros amigos a traerlos al campo y que conozcan nuestro deporte, que es el único deporte que tenemos diferente a cualquier deporte en el otro lado del mundo, es la lucha canaria que es la lucha autóctona nuestra. Los niños siempre están esperando para la final, pues nada, desearles suerte a los 2 equipos de Fuerteventura porque al final nosotros somos aficionados a la lucha y queremos que gane el mejor que se vea un buen espectáculo y los niños, pues bueno, cada uno tira aquí hay niños de Trabalejo, hay niños del campo de Antigua y hay otros de Titi, de Puerto, hay del campo, la verdad que tiene de todas las partes de la isla y cada uno tiene su preferido, pero yo creo que al final todos quieren que gane el mejor y que haya espectáculo. Gracias. Gracias.